Mi hermano es un renegado Mi hermano es un renegado Mi hermano es un renegado Porque es motorizado Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Entre las colas de carros Ese es su camino Un poquitico de espacio Pa' proseguir el destino Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Ese cifrino trancado En esos vidrios ahumado Le ha roto el encareñado El crédito no está pagado Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran di un lado, lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video